Los últimos años han presenciado un ambicioso proyecto de traducción entre China e India, dos de las civilizaciones más antiguas del mundo, centrándose en clásicos de siempre y en obras literarias recientes. Esta colaboración constituye un hito en los intercambios culturales entre los dos países. A partir de un memorándum de entendimiento firmado en 2013, las autoridades naciones y relaciones exteriores retomaron este proyecto. Según el acuerdo, cada país traducirá 25 títulos de antiguos clásicos y literatura contemporánea del otro país. Hasta la fecha, un equipo de 17 académicos de renombre ha completado la traducción al hindi de ocho obras chinas. Entre ellas se encuentran novelas escritas en el siglo XX y clásicos confucianos de hace 2.000 años. Ya he concluido la traducción de ocho obras y han sido entregadas a las editoriales o directamente a la agencia National Book Trust of India. Esta es la primera vez que los cuatro libros clásicos de Confucio son traducidos al idioma hindi. Uno de los platos fuertes del proyecto es la enciclopedia de los intercambios culturales entre China e India, de la que los dos primeros volúmenes ya han sido traducidos. La versión en hindi de la biografía del señor Ji Xianlin, un destacado académico chino, también ha sido todo un éxito. En los últimos años, China ha venido trabajando por mejorar su entendimiento mutuo con países integrados en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y este proyecto de traducción que nos ocupa ha contribuido en la promoción del intercambio de ideas entre académicos de India y China. CGTN en Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!